Va a decir que vas a jugar, mamahuevo Ya jugué a Puggy, pero todo el mundo está jugando Puggy ahorita No haces puntos ahorita Si, más puntos, yo quiero a alguien que dé batalla No haces puntos Todos te matan Ojo el blue también, ay perro Ay perrito loco Perrito Mucho dinero Que onda pinche draffer wey, como andas brother Draffer bot, pa cuantos el carry wey Gracias draffer lol por tu like Ay wey A ver pinche cámara es como se mueve la pinche cámara wey Da igual Gracias Antonio Veralta Vázquez por tu like Mira tú El Tony wey, este es el juego que estamos jugando con el blue wey El draft solo juega con pros, ojito, 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 ojito Deja te invito otra vez, se quito esta madre wey Tu ayer hiciste la partida por eso no? Si wey A ver blue blue blue, a ver Te invité wey, te llegó? No wey Ya se ve mejor la caba, le quite todo wey El filtro wey No mames wey No, mandame la invitación wey, no me llegó Ya te invité wey, sabes como desconectar en xbox wey Juega, juega este wey, tu draffer wey Es de sobrevivencia wey, esta bien verga acá wey, neta wey Ayer nos quedamos en la madrugada con el pinche blue wey Tu bien verga el juego wey ¿Ya te entró? Ahí esta wey, ya estas adentro wey Digo que nos dejó acá wey Eh... Yo tengo mi vehículo wey Nos regresamos hasta allá wey Ando jugando el de... el de Pokémon Nintendo wey Ah, ya se cual wey Yo quería comprar el Nintendo wey, pero dije Este no lo voy a utilizar wey, si compras el Nintendo Switch wey Tu draffer wey Diría, este... Ahí lo tendría wey, como la PC ya no... No, ni lo utilizaba wey Te sigo wey Vámonos Te sigo wey Se mamo Madrugada como nos cae wey, ahorita van a ver los... este... Como se le dice? Ah, pero aquí, aquí vinimos ayer wey, que nos dieron una madrugada wey Si ¿Quieres volver a ir? ¡Otra vez! Vamos a hacer las misiones cabrón Tenemos... tenemos que ir para allá Para allá están las misiones Pero la granja de... La granja de... De Ogran Tenemos que ir aquí primero No quiere irse de acá, mira Mi punto Dice... No sé qué wey, tirana de los campos wey La tirana de los campos de cultivo, arribita wey, a la izquierda wey Mira Kakenvers Cannon Ajá ¿Hasta allá arriba? Porque está uno aquí, no sé si te aparece el Jack Masking A la izquierda Por ese que te digo cabrón Jack Masking 60B420 Ok, vamos por la izquierda wey Vamos por la izquierda wey, nos pasamos por allá wey Este ya lo marqué, punto 2, vámonos ¿Vienes o te...? Voy, 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 voy Chichichleta wey ¿Qué te toraces no? Ah no Y ya escuché un robot wey Yo escuché un robot wey Ya acá Ay Merga Chicas venenas Rápido eh, nos puede aparecer robot wey, aguanta Aguanta Ahí está Hay robots aquí eh Hay robots aquí eh Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Algo, algo Están disparando eh Ya lo sé wey Ya lo sé wey No mames, no mames, no mames, hijo de la verga wey No mames, no mames, hijo de la verga wey Es que tenemos que llegar a la casa eh Uy, 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 uy Evánsale cabrón, parece que tú vienes en kinder wey No se puede avanzar más rápido, güey. Ay, güey, no mames este, güey. No puedo subir una pinche colinita, güey. Súbele, cabrón. Ya dejé mi bike, ya. ¿Estás peleando para que vaya? No, no, estoy para allá, güey. Me están a pushando, me están pushando a los cabrones, güey. No, 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 no. ¿Se escucha algo? Pero no, 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 no lo veo, ¿eh? Sí, güey, lo escucho, güey. Son pasos, ¿no? A la derecha, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿A dónde le damos? Para allá. Vamos a la izquierda, ¿no? ¿Lo llevamos a la izquierda? Hay una, hay una de este cabaña acá. Vente para acá, lo vamos a llevar. Aquí ya lo miro. Ah, es que es un granotote, güey. ¿Tres? Son tres granototes, güey. Son tres, güey. Nivel tres, ¿no? Ya nos dan nivel tres esos vatos, porque ya matamos varios. Mira, aquí vienen unos perros. Ya lo vi. Ahí está, Kassan. ¿Buggeamos? Se me está buggeando el sonido, no sé por qué. Eh, silencia el grupo, güey. Silencia el grupo del juego, acuérdate, güey. Y voy bien pesado, güey. Un poco re, güey. Ahora sí, cabrón. Ahora sí, cabrón. No, se me está buggeando el sonido. No puedo correr, güey. Deja, suelto algo, güey. A ver. Eh, que suelto, güey. Armas, no. Que las balas sirven, güey. Voy a tirar radio. Cierra la puerta aquí, cabrón. Falta otra, eh. No, 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 no me dejan. Hijo de la bruna. Va a subir uno, va a subir uno. Quiero subir uno, güey. Aguanta. No, necesito comenzar el juego, güey. Se me está. Me está chingando. Ok. Te invito otra vez, ¿no? Pero si dejas a cierrar la pinche puerta. A la madre, güey. Con un chingo, güey. A ver, deja, te invito otra vez, güey. Eh, multijugador. El re-invitar. ¿Te invito, Blue? Espérame. Estoy abriendo el juego ahorita. Ok, güey. Me dices. Mi amor se dice. ¿Cuál un? Ya me pareciste, güey. Ya te invité. Una loca me sacó. Está, güey. Hay un chingo, eh. Demasiado, güey. Hay como... 20, güey. Dejaste de multear otra vez. Dejaste de multear otra vez. Cierra la pinche puerta, cabrón. Cierra la pinche puerta, cabrón. Yo que sigue matando, eh. Porque... Hay demasiada gente acá, güey. No, venga la emergencia. No quiero, güey. Ya me eché uno acá, güey. Está mal. Le quemé la granja, güey. Puchos robots culeros, güey. Me regresó hasta... Hasta donde estaba, güey. Sí, güey. Agárate una bici y vete pa' acá, güey. Hay un granotote, eh. Hay un líder, güey. Puro chiquito. Ah, la madre, güey. Tengo miedo, güey. No sé, ¿qué es lo que está bien? No, no. 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 Ah, güey. Voy a cambiar escopeta, güey. A ver, hijo de tu madre, güey. Ándale, güey. No, no. No, no. ¿Dónde estás trazo afuera, güey? Hijo de la perga, güey. Cubro, güey. Y ya tengo que cubrarlo, cojo. Ya tengo que cubrarlo, güey. Me están disparando acá a mí también, eh. Una curita nomás me dio acá, güey. Y balas ya no tengo. Tengo 28 de sobra, güey. No, no agarra las fueras tú por eso. Si las agarro, güey. Si las agarro, güey. No, no agarra las fueras tú por eso. Deja de un granotote, eh. Uno, un granotote y medio, güey. Ahí va un pendejo, güey. De la verga, güey. Ese granotote no me deja hacer nada, güey. Me voy llegando. Me voy llegando. Necesito el granotote, güey, porque necesito bajar otro chiquitito, güey. Está al lado de mi granja ese wey ¿Qué juego es? Es el que te dije tú Blue wey Tú piche Bluetooth Tony wey Es el de... ¿Cómo se llama Blue? Generación 0 wey El que te envié wey, ¿Te acuerdas el robotote wey? El que le metió un vaso a casa, ahí está, mira Pues su madre wey Y... Valas yo no tengo wey, así tengo más balas de otro cartucho wey Yo traigo balas wey No, me va a hacer la patada No, ya no tengo balas wey Inche Blue, bebida, bebida Ya no tengo wey, tengo dos nomás Hija de su madre wey, no pues estamos muertos wey Tengo cinco balas de escopeta y pistolita Tengo un chingo wey, 159 wey ¿Y la otra bici dónde está wey? Aquí está la tuya, ¿no? Sí, ahí están Aquí están las dos wey, nos fuéramos wey ¿Se quiere decir? No, no, hay que matarlos Yo no tengo balas wey ¿Balas de cuál? Del siete wey Deja ver Ven ¿Ya cayeron? No ¿No han caído? No wey, no cae yo nada Ahí está, mira, combate el ujido wey, ya se fueron wey Se fueron wey, agarramos las bicis wey Puta, es que acá hay uno Ahí está, ten Tenemos una cara derecha, eh El granotote creo que se fue wey Ah, no, está calado wey Sí, pinche granotote todavía sigue wey A ver, voy despacio wey Ya, maté a un chiquito No mames wey, ahí está wey No mames wey, es del más difícil wey Son dos wey, blue wey, son dos wey Si puedes Su madre wey A la madre, atravesó esa madre wey Me pegó wey Wey, se me... Ah, chiquito, madre No, pues no tengo dónde salir wey Yo no traigo ni vendas wey, no traigo nada de cura wey Pero como te puedo soltar? Igual wey Voy a disparar todas las balas a este wey que está enfrente de mí wey Voy a disparar todas las balas a este wey que está enfrente de mí wey Ok ¿Vas a renunciar la PC? Yo creo que sí Es que cuando están disparando se escucha un montón de... No, si quieres me salgo igual wey Como se va hasta atrás wey, porque no traigo nada de cura wey A ver... No, 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 no... No, 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 no... a esta hora si invitaba ya escucha mejor ya reinicié bueno qué onda chichona que otra pinche adrián jala test de juan jala test tu pinche adrián este juego generación 0 we nos falta uno de cuantos es de cuatro de tres sí porque me dices hasta tres me dejaba decía de cuando invitación 123 a ver ahora se mantiene la invitación y deja todo ese es el opos ahí es donde guardamos y todo por eso nos quedó nos dejó ahí no algo así porque si no te encuentro que el chulo te conecte a la sola a ver deja prender ahí está ya estoy espero que no te puedo poner acá el pinche enorme más rápido chingando me sale no no ya me saliste ahí está te invité we ¿Diego? no Ya te la invité wey? Ah ya Ya ahora si si Ok Ya se tapó otra vez el pinche micro wey Ah si el micro wey no? Si Ahi esta Ahí esta El pinche brownie man Fucking you white man Que juego es wey? Generación 0 wey? Uy esta bien perro wey Nomás que nos falta uno wey, es de 3 creo wey De 3 o 4 wey Pero es de sobrevivencia wey contra los robots wey Mira este es un robot chichipata wey Quasito nivel 1 wey Puedes lootear wey, puedes rocker todo lo que tiene estos vatos wey Lootearlo Ese con Municiones wey Y ya wey Llévate este Jeringas eh? Ya no tengo wey Ya si tengo Dejame ver si tengo este Botiquines wey Botiquines? Cura bala wey Quieres botiquines? Te dejo unos Si 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 Bateria Municiones del 32 wey Copeta No no tengo wey Te deje Te tiré 7i eh? Ok Vámonos ahora si Vámonos ahora si Agarramos los bikers y nos vamos Ok Otra vez en el mismo lugar Tenemos que tirar primero estos grandes no? Tenemos que tirar primero estos grandes no? O vamos a tirar el grandote primero? Aquel que nos esta marcando? Si el grandote wey Esta mejor wey Ok despues se amontonan wey Quedamos sin balas Entonces vamos donde estamos Allá en la... Combo y ok wey Al rato tu Ángel wey Que horas son? Dos, tres, como las cinco wey Hacemos combo y wey Cinco o seis wey Con el blue tocker El regreso del blue wey Te acuerdas ángel? Del blue tocker aquí anda De mi lado se acordó de mi wey No seas mamon Aquí anda uno ya Vamos wey Jejeje Y si 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 anda uno acá wey Desnivel? Aquí hay un desnivel wey Vámonos a la casa! Donde vas? Si si se me voy wey wey Nos van a atacar eh? Te dije wey A la casa a la casa a la casa Diena 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 Al azul? Si 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 Que 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 Uy cierra la puerta Que hace frio Tire uno eh Tire uno Que 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 Wey no se que Uy! Que una pinche rata wey Dejale su volumen Porque ayer Le baje todo el volumen wey Voy a montar música Audio wey Dice Dice Con el mapa de México Y unos dos mods de Warshop Está bien wey Si wey Con el mapa de México wey Me esperas aquí no de wey? Ok Ay donde vas? Necesito reiniciar porque No Ok No No Buen reiniciar la computadora A ver déjame balas wey Del 7 wey Igual te lo voy a devolver hasta allá wey Ten Y curas Curas Echame todas las curas wey Curas te deje? Ya te di ya Quiero mas No mames Ahí esta te dejo 250 Ok La mitad Pero ahorita vengo eh? Ok Va a pelear por mientras wey Va a hacer todo lo posible para sobrevivir wey A ver Donde estan? Donde estan hijos de su madre wey? Hijas de su mamá wey Porque aqui escucho uno wey A ver Un chiquitito Ese es un chiquitito eh? Nos han visto los grandotes ustedes wey Uy miren eso chat Miren eso Miren eso Estos son los grandotes wey Estos son los grandotes wey Hay mas Hijo de su madre wey Ya están todos acá, wey Estos grandotes, wey, chat Porque no los puedo ver, wey No los puedo ver ahorita, wey Necesito que den la vuelta, wey Después el link del workshop por disco, wey Lo mando, ok, wey Ya te acepté, wey Ángel Cuartito, wey Tengo miedo Tengo miedo Olvidemos el pasado Tengo miedo Hijo de su madre, me estás escaneando el pinche robot, wey Me estás escaneando el pinche robot, chat Es que no, no, no se dejan mirar, wey, para dispararles, wey, los cabrones, wey Nada, wey Voy a morir la puerta al revés, wey No se puede, wey Vamos a cerrar esta, wey Esta que no sirve, wey Otorba Ya, wey Ya regresaste Ya, se me metió Estoy comprando con un poco chiquitito, wey Pero no hay dos grandes afuera de mi casa, wey ¡Oy! ¡Oy! ¡Dile mame, corre! ¡Pare! ¡Pare! ¡Oy! ¡No, no! ¡Hola! ¡Madre, wey! ¡Son un chingo de robots, loco! ¡Son un chingo de robots, wey! ¡Hay uno con UMO! ¡Hay uno con UMO, loco! ¡Hay uno con UMO! Voy, voy, voy Déjame subir, güey Déjame pongo acá, güey, ya te invito, güey Buenas tardes, buenas tardes, Esperanza, ¿cómo andas? A ver, multijugador A ver Gracias, Ángel, tú, por tu like Ese ángel, ¿cómo andas, bro? Ahí está, ya te invité, güey Bueno, seguimos peleando, güey No, no, me dio No, no, me dio No Con un chingo, güey Otro humo, güey, otro pinche humo, güey Ya te entró, ¿verdad? ¡Ale! ¡Ale, abriga! ¡Ale, madre, güey! ¡No mames! ¡Ale, madre, güey! ¡Ale, madre, güey! ¡Ale! ¡Ale, madre, güey! Agárrate, te voy Déjate Munteo en el grupo, güey Vamos, sí, sí, me tienes Ahí está Ya jalaste al gran 2 de ahí Ya están 3, güey Deben matar un chingo de chiquititos, güey De medianos y los del humo, güey De los que se avientan con su garra, güey A ver, esto es tu madre, güey ¿Te chingas tu madre? Van por ti, van por ti, sí, sí, van por ti Ese, no, ese es el que tiene la garra, güey Ese te brinca, güey No, van corriendo No, por eso, güey, los que corren Es el que tienen una garra, güey, te ponen cuchillo, güey Se mueve, se mueve, se mueve Güey, 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 güey ¿Dónde estás? Ya 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 vete 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 ya estoy bien ya estoy bien Abre esta puerta que tengo mas espacio wey Hay un chingo no? Se metieron unos robotitos que? Esos si entran wey Dispare al grande de la derecha Dispare al grande de la derecha aqui conmigo wey No mames Ahora si ya Wey dejate las puertas aqui No mames Humo 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 Tengo miedo Ya patele el humo wey Ese wey está bien tocado wey Dale en la mera frente wey No está todo destapado wey Y ya tengo bala Ahí está muerto Ya me lo chique Ya el perro ese también me maté uno Ya nomás quédale atrás de ganador que eh Ok, curas tiene y ya nomás quédese sin cura No me maté uno Si wey Deja curarme yo también Tengo 50 de vida wey No me maté uno 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 En los pies te voy a ver wey Uy, 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 uy Eso no era nada Uy, uy Musión de bala en el 5 wey Mira wey, una bazooka wey Una bazooka me dio acá wey Acá cuando esté, me dio una bazooka wey Deja a ver si lo puedo poner una vez wey A ver Inventario Aquí está, güey Aquí tiene una ranura, güey Tiene 20 balas, loco ¿Qué balas usa? Yo tengo... No, misil de humo, güey Es misil de humo, te lo voy a probar, güey A ver Es misil de humo, dice, güey Oh, yo tengo de esas, a ver, te voy a dar A ver Son estos, ¿no? Sí, güey A ver, el explosivo, dámelo, güey Ahí están Estos son los chidos, güey El de humo creo que es nomás para Bueno, creo que también hace el daño, güey Y ya pesé un chingo, güey Aguanta, te has tirado algo, güey Habilidades, güey No hay de, uno de Corredor Salud máxima Inteligencia, químicos Distancia Ahí está, ya, más o menos Ya nomás hay que llevar lo que necesitemos, eh Ah, ya, aquí hay uno, güey Corredor Capacidad de carga, güey Este le voy a poner Sí, capacidad de carga, güey Ahí está, güey Ahí está, mira, güey Uy, borro como flash, loco Vamos a meter el pinche grande Totem, el tío niño, no, güey A ver Aquí no hay nada A ver Este pinche grande Totem, ve qué trae, güey A ver, voy a recoger este ¿Ocupas este munición del 5? Del 7, güey No tengo balas de arma del 5, güey Aquí tengo del 7 119 balas del 7, este, güey No tengo balas de arma del 5 Ahora sí puedo Ahora sí peso, güey ¿A dónde vamos, güey? ¿Ibamos para allá, no? A ver, ¿dónde estamos? ¿O ya matamos al...? Oh no, acá está arriba, mira ¿Dónde está, güey? Aquí en el punto 2 Punto 2 Sí, tenemos que ir hasta allá, güey Vamos hasta allá, pues, güey Está la bici, está mi bici, güey Esta es mía No es tuya ¿Y la mía? Ah, aquí está, aquí está No es tuya, dice, güey No, déjate la tuya Ah, aquí está la mía, güey, creo Oh, pues no, es que ya vine dos veces Vamos a ir al granero Ahora sí, ¿eh? Sí, tengo bazooka, güey, para darles Hijo de su madre, güey Espera, ahora Bueno, te paso a los lingos, güey Simón ¿Pues de cuáles, güey? No mames, güey, son tres grandes, ¿eh? Hasta allá nos debemos seguir, güey Ojo Aquí es por la pinche calle, güey Va más rápido, güey Corre, cabrón Corre, 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 corre Ya me vio, güey Chega a tu madre, güey Chega a tu madre, güey Vete por la calle, güey Corre más rápido, güey Sí, ya, mire Ya voy Hola, madre, güey ¿Te tiró o no? No, 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 no Con esperanza Te pega, güey Te pega, güey Hijo de la merga Corre Corre No, 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 no Corre, te metí en humo, te metí humo Sí, sí, sí Hijo de la madre Vente para acá, para la izquierda Es uno o dos Es dos, uno Sí, vente para la izquierda ¿Dónde vas, allá? Está Estás llamando todos los que se vengan para acá, ¿eh? ¿Por qué por allá te vas? Porque aquí está la de esa Vamos, culo ¿Dónde vas? Voy, para allá Hay otro, atrás, ¿eh? No, no, atrás de la granja hay un granotote, güey Atrás de la granja hay un granotote, güey No mames, no mames, no mames Sí, güey Métete No sale Salte Métete Este güey no sale Que te metas Que no me dejas salir, güey Te estoy diciendo Con la E, con la E Ya le aplacé la E, güey Esplote uno, esplote uno, esplote uno Ahí está, güey Es que se había huyado esta madre, güey Ay, déjame curo, güey ¿Dónde están esos cabrones? Déjales, güey, meto un bazookazo, güey Traigo 30, güey 30 balas, güey Ah, qué chiste, güey Acá hay otro, acá hay otro A la izquierda, güey Vamos a hablarle a los grandes No, atrás, 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 te estoy diciendo que atrás hay una, güey Pero pégale, cabrón Le pegué, güey Uy, uy Casi si me mata, güey Le pegué, güey Es que es de humo, güey Este creo, sí, es misil de humo Pero no le hace nada, güey Deja el cambio de bala, güey Ahí está, güey Tres municiones, hijas Puta madre ¿Dónde estás, güey? Su puta madre Ahora sí Ahora sí, eh Me dicen el Blue Tucker El Blue Tucker 13, güey Con KD de 2, güey Ya limpiamos, güey A la del 7 Y ya no puede correr este, güey Está bien gordo, güey Está bien gordo, güey Aquí hay más explosivos, güey, eh Sácala, güey Porque acuérdate que no nos da la dodo, güey A mí me dio chitarra, güey Más explosivo aquí Eh, silenciador Aquí silenciador Ahorita te los doy Balas del 5 ¿Qué arma utiliza balas del 5, güey? No sé, güey No sé Por eso yo tengo un chingo también Y las quiero tirar, pero Aquí no hay nada, güey Ven, te voy a tirar las de este Ok, deja de tirar algo, güey Porque sí, está muy lleno, güey A ver Este lo va a tirar Este objeto, güey Ah, yo lo checo tú, ángel, güey Aló, chico Toma, dame champú, güey Que estoy jugando acá, güey A ver Este objeto, güey Módulo de visión de rayos de X ¿Cómo utiliza este, güey? No sé, güey Ah, ya, güey Mira, dice Este objeto Permite ver objetos A través de obstáculos sólidos, güey Ah, pues no creo que nos sirva, güey Ya lo tiro, güey Silenciado ese fusil ¿Tienes munición del 270? ¿Te voy? ¿De cuál? 270 270, wey, a ver 270, 270 29 Sí, wey, 270, wey Suéltame un poco, ¿no? Sí, wey, tengo 70 39 nomás, eh ¿Esa es? Sí, wey Ah, no, mira, que hay más, wey Ahí está, wey Hoy tiene varias cositas, wey A ver Ahí está, ahora sí, sí Tropeta Accesorios, bocacha, silenciador Mira, wey, un escopeta con mira del 4, wey Aquí es donde tenemos que estar, wey No, ¿verdad? No, tenemos que ir más arriba, wey Más arriba, wey Vámonos Está acá en el... Está más arriba, wey Está acá, wey Llegamos pa' acá Está mi bici, wey Deja, por mi bici, wey Estamos caminando, ¿no? No, más bici, más rápido, wey Pero si quieres morir, ok La hagamos, wey ¿Dónde está? Oh, ya lo vi No tengo val... Ah, pásame, vale de 270, wey Te di todas de mi car, wey Dejé las... Ahí hay un puño En la de esa Dejé la mitad Ok ¿Dónde, picholú, que ya no encuentro? Onde digraste tú tus cosas En la otra cabañita Ah, ok, wey Aquí hay Balas Chivalas del tren 62, hay un chingo, wey Lo malo es que no podemos utilizar carro, wey ¿Cómo que se utiliza carro, wey? 62 62 ¡Ay, wey! ¿Ya viene? Déjale, tío, un bazookazo, wey A ver si te gusta este, hijo de puta madre, wey ¿Te peguen, no? ¿Te peguen, no? Dale, wey Y ya me apunto, ya me apunto, ya me apunto, creo Ola, verga, ala, verga, ala, verga, ala, verga ¿Qué cosa? ¡Mata, madre! Dispárale, dispárale, dispárale ¿Cuál es lo que te estoy haciendo? Oye, güey Oye, güey Tengo miedo Ya viene cerca, sí, mames Dispárale Tengo un bato acá, tengo un bato Vienen chiquititos, sí, vienen chiquititos, wey Ya me cago de los chiquititos, wey ¿Me prestas, sinche de boy? ¿Dónde está, güey? ¿Por acá lo escuché? Ahí está ¿Qué es el F que está ubicando? ¡A la madre, güey! ¡Hijo de la verga, güey! ¡No, no, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, Blue! ¡Puta madre, güey! ¿Me aventaste, güey? ¿Dónde estás? De acá, corre, 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 corre ¡No hay! No tengo jeringa, güey No tengo, güey Si no, pucha la E De abandonar, me pone, güey No, 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 no Ya me voy a morir, güey ¡No mames! Sí, güey, 10 3 2 ¿Dónde estás? Ahí, ahí, aquí, aquí Atrás de ti Inconsciente, aquí, güey Atrás del muro Ahí es donde pasó ese güey No me deja Ahí No me deja, güey Abandonar, güey ¿Será que aplasto, güey? ¿Me agarran mis cosas? No, no, no Pucha la E, pucha la E Por eso, la E dice abandonar, cabrón Empújame así, güey Oye, aquí sale ese vato ¿Y si le pongo E, güey? De E Te reanima No, dice abandonar, güey La F era reanimar, güey ¿Y por qué no lo puchates? Porque no tenía jeringa Aquí estoy atrás de ti, güey Pero te dije, güey, agárrate tus jeringas Que no tengo Te estoy diciendo, cabrón Te dije como 5 veces ¡Tenle el baúl! ¡Que no tengo, güey! ¡Te dije! ¿Qué hiciste? ¡Muta madre! Ya, ya me agarraste, güey Te voy a aplastar la E, güey Pues no se puede ser otra cosa, güey Aplastarle la E, a ver, qué pedo Porque no me deja revivirte Selecciona punta de aparición, güey Me pone, güey Ah, me apareció una casita acá, güey Pues está lejitos, güey Bueno, está de un lado, güey La única casa que me deja, güey Ahí te quedas, ¿eh? Ahorita voy para allá, güey Vente, 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 vente Acá, güey Ah, no, no me quito nada, güey No te quita nada No, güey A ver Estás a un kilómetro de lejos Sí, güey Deja Te lo quito este Es que es que es que ya, güey Vaya, güey Me ahorro mi bici, güey No, 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 no Número 2, no, hija Esta madre está ahí lejos, güey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder, su madre te odio, wey. Mira hacia atrás de mi, wey, ese cabrón, wey. Me chingue el grandote. Ok. Ah, tú te van, te están corregiendo otros. Gracias por ver el video. ¿Estás peleando ya? No, wey, es pa' ti. Vamos a esperar, eh. No, wey. No, wey. Soy flash, wey. Mire la, mire la, la, la bicicleta corriendo sola. Aguanta, 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 aguanta tantito. Contesta algo, wey. No mames, wey. Había un chingo ahí atrás, wey. Pero bastante, wey. No. No, wey. No. No, no. No, no. 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 Ya Ay verga A la verga wey Me metí un este Como se le dice Cristalazo wey Con el pinche cristal del celular A la verga wey Vamos para el punto 2 Esta en mi bici wey Si sirvió el bazookazo no Que le metí A este granotote wey Yo no miré ni uno wey No pero los que le metí Como que no miraste ni uno se le pegó un chingo wey Antes de morir wey Ok wey 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 aguanta 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 Vamos Paseando con el blue Paseando con el blue Para acá a la izquierda Para acá a la izquierda No mames hay grandes aquí No mames hay grandes aquí Escucha A la madre wey No mames hay tres wey No mames hay tres wey Te estoy diciendo Correle Correle Hay tres wey Ahí hicimos eh Toca el timbre wey No mames No mames Métete ahí 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 En la granja Si, 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 si Si, si, si A la verga Me estampé Corre, corre, corre loco Corre Wey es el vato del humo wey Nos traemos máscaras wey Creo que traigo esa madre para debilitar wey El Creo que traigo esa madre para debilitar wey ¿Cómo se llama? Ay hijo de tu chingame a ver ¿Le abro la puerta o qué pedo? Aguanta Aguanta ¿Dónde estás wey? Aguanta Aguanta Bueno, bueno, bueno. Hay otro, hay otro que... ¡Berda! ¡Cuántos, cuántos, cuántos! ¡Metite, metite, metite! Ya metí, ya metí, ya metí. Me curo. ¡La puerta, cabrón! ¿Qué quieres que haga? No, estamos rodeados, loco. Estamos rodeados, hueco. ¡No mames, wey! Te da más miedo con una pinche película, loco. Pero me dejo de abarro mi bazooka, wey. ¡Ese va! ¡Cierra la puerta! ¡Uy, wey! ¡No mames, wey! Apareció un grandote acá, wey. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Qué pedo! Se están peleando entre ellos, ¿y qué? No lo hicimos. De nada. ¡Viene otro, viene otro! ¡Sí! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No estás peleando entre ellos, wey! ¡No te empujes! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que no puedes subir, wey. ¡Satoran en la subida, wey! ¡Satoran en la subida, wey! ¡Satoran en la subida, wey! ¡Hey, ten, 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 ten! ¡Te voy a dar este! ¡Heringas, heringas! ¡Heringas, para que te levantes por si te tira, eh! ¡Ok! ¡Que luego ahí andas de chillona! ¡A ver dónde están las heringas! ¡Vamos a hoy! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ya, tengo! ¿Quién te está hablando? ¡Corre! ¡Me voy a disparar! ¡No mames, le pasó la... ¡Me pasó la pinche bazooka por lado, wey! ¡Vamos! 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 ¿Están muertos? ¿Son todos? No... ¡Sí! ¡Ya! ¡Murieron todos! ¿Otro? ¿Qué pasa acá atrás, eh? ¿Chicos o grandes? Verdes Y viene uno grande Deja el tiro grande Este güey trae granada, eh ¡Oh! Me pego, eh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Dónde está el que avienta humo? No sé, no lo veo, güey. ¡Ay, cuero de tu chingada madre! ¿No es él? Yo creo que también es... Oh, ya lo miré. ¿Qué onda, qué onda, Selly? Está hasta el fondo, está hasta el fondo, está al fondo, está al fondo, para allá, para, eh. Muerto. Muerto. Ahora nada más queda el grande, eh. ¿Qué va? ¿Te vas a secar con la bazooka? ¿Qué va a secar con la bazooka? ¿Tiene? 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 Creo que sí. No, 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 no. Está... Está debilitado con el Plexi. ¡A la verga! ¡Fue de la madre, güey! Déjame meter, me curo, me curo, me curo. Me curo, me curo, me curo, me curo. Me curo, me curo, me curo, me curo. Vuelta el gran tote que tengo a escalado wey Vuelta el gran tote que tengo a escalado Vuelta el gran tote Yo looteé todo wey, ya no me dejas lootear wey No, yo tengo para lootear un chingo todavía No he looteado ni uno ¿Cuál es el 270 wey? Esto me deja agarrar Deja de ver que tiro wey, deja de ver que tiro wey Porque estoy en lleno loco Vamos a tirar este salto objeto Bien, te voy a dar más de misiles Ok Lo voy a dejar aquí en medio, eh Ok, aquí tengo un cebo, eh Compensado para pistola Adentro de la cabaña lo dejé, eh Ok Wey, es que tengo mucho del 5, no sé si tirarlo Adhesivo yo tengo un chingo adhesivo wey No, del 5, balas del 5 ¿Un tas wey? ¿Dónde lo dejaste? Adentro de la cabaña Adentro, adentro Se acrojó Andando Vamos pues, wey Está mi bici wey Está wey Aquí me metí un putasote, wey ¿Dónde dejé mi bici? ¿Dónde está aquel güey? ¿Quién? Vamos a tapar dos, ahí está ¿El que tenemos que matar güey? Aguanta ¿Qué es lo que tenemos que hacer güey? ¿Qué es lo que tenemos que hacer güey? ¿Por ahí? ¿Por ahí no vamos a subir? ¿Por qué no güey? Ponte ese ejercicio No, no sube güey ¿Para dónde puedes güey? Para el 2, para el 2 Vente, vente, sígueme No mames güey ¿Qué? Son un millón Son un millón Hijo de... No mames Son un vergo güey A ver Podemos guiar Mira, tengo... Espérate, no te vayas Es el río ahí Es el río ahí Para tu luz, para tu luz A ver, deja ver güey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 medianos Ahí está el líder güey 6, 7 Sí A este güey, ahí vienen ya Verga ¿Te vieron? No, a ti te vieron ¿Qué? ¿Les peleamos de aquí o qué pedo? No sé güey, pues sí güey, ¿no? Fue abierto güey, le podemos pelear desde lejos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy por un lado Necesitamos meternos ahí a ese... A ese compón Hay que bajarnos, hay que bajarnos y le damos la vuelta por la derecha A ver si nos alcanzamos a colar ¿Va? Por aquí por la derecha dándole vuelta al río Ok Nomás tengo una cura güey Nomás tengo una cura güey Porque no tengo curas güey Siempre nunca tengo curas güey Y luteo todo güey Nunca encuentro curas güey No mames Ahí las tienes pero no las has de tener asignadas Sí güey, a ver Chequele en la mochila entera, mochila entera Sí güey, a ver inventario Potiquín sencilla, pues nomás tengo uno güey Bala, en balas, en balas no va a estar güey Potiquín avanzada, a ver Que tengo cinco güey Adrenalina güey Adrenalina güey Adrenalina de TVT Ese cohete güey Me da misión güey De control güey Espérame, espérame, espérame Estoy vaciéndome ¡Volate pues! ¿Qué dejaste? Todos esos cochinados que no me meten Puedan los puertos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame No, vas a llegar solo Acá hay un, este, como Un radar güey, no sé güey Allá ven, NO güey Sí, sí, sí Apaga tu luz ¿Sí podremos ahí cubrirnos con algo? Eh, no sé güey A ver ¿Qué es eso lo que está ahí? No sé, es como una guarida güey ¿Sí podremos entrar? Creo que sí güey No corre, no corre Es caminando, caminando Que no, oiga Que no, no, no ¡Corre! ¡Ah, es que están invisibles güey! No, Blue No, güey Pero no sé qué No sé qué Hace descoxicado Joder, la verga güey ¿Qué pedo con esto? No sé güey Vente, 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 vente No, no, no Son arañitas güey Son arañitas güey Son arañitas güey Son arañitas güey Son, Spotify, t€ ¿Y esto? Son, WhatsApp, WhatsApp Vale del 7 ya no tengo, eh ¿Eh? Vale del 7 ya no tengo, wey Pues cambia tu otra arma No tienes una La pistolita agarre, wey Ya está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Me señala algo por acá, wey Oh, aquí están, wey Están muñeadas, ¿no? Están muñeadas, wey No tiene nada, aquí es una, un, 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 mírale A ver Multicida de caja 1, wey Y aguanta, aguanta, aguanta No puedo, no puedo Te vas a tirar algo, güey Ya me pesa esto, güey Güey, aquí está el de ese No mames El que tenemos que matar está ahí ¿Dónde? A tu derecha Uy, ya lo vi, güey, a ver, déjate unos a sus casas, güey A ver No mames, vayaste ese No, le pegué, le pegué ¿Dónde está ahí? No, también te tiré a un modo, güey, también, no sé, güey No, también te tiré a un modo, güey Calzado reforzado Es como que Para más Mira aquí donde mira el 4, güey Sí, ya tengo ¿Este qué pedo es? Qué grave Estrangulador de escopeta, güey A ver, aguanta Ah, perro Tengo un modo Tengo un modo por ser nocturna, güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se te bomba a su casa? A ver, dale No hay nada, ¿verdad? No hay nada ¿Y esto? Necesitamos que se levante esta madre ¿Estás volando? ¿Por qué estás volando? Estoy en la torre Está levantando No, se me está levantando A ver Nada Si se destruyó Brillaba, wey ¿Ves? Quedó parado, wey Ya no bajó, wey Vamos trabajando otra vez Vamos a ver acá arriba que hay Vienen perros, wey Vamos a ver A ver Está en combate Está en combate pero no Eh, cúbreme, estoy checando algo ¿Y sigue marcando acá? ¿Sí, no? Sigue marcando acá, wey Puesto de Phoenix Dice nomás Después no sé Hijo de la verga, wey Hijo de la verga, wey Hijo de la verga, wey Pues no se puede hacer nada, wey Pues no se puede hacer nada, wey Pasámonos de aquí, porque Total, viníamos por el grande ese Aquí escucho ruido, wey Aquí escucho ruido, aquí escucho ruido Mira acá no sé yo, wey Pero abajo de la tierra, wey Sí, se escucha algo, sí, ajá Como que tenemos que bajar, wey Pero tenemos que saber cómo, wey A la verga, wey Hay que levantarle, wey Vamos aquí A mí me marca algo azul aquí ¿Dónde? A ver Ah, sí, wey Dice Punto de control de Punto de control, dice, wey ¿Vamos para allá? Si quieres, wey Pero aguanta Ah, sí Por la izquierda, wey Sí, por la izquierda, wey Vámonos Ay, wey Vi Estuvio, estuvio, estuvio Estuvio, 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 estuvio No parece que hay una casita wey Ves aquí hay una casita, déjame ver si hay algo wey No wey no se puede abrir wey No se puede abrir wey Carra, a ver Chatarra wey No hay nada wey ¿Aca? Mira ¿Y eso que? No mames, mira Son... Reclama punto de control, ah reclama punto de control wey Es punto de control wey Pero... Campos de cultivo wey Puntos de control reclamados wey Está aquí pero no, no, no aparece nada ¿O te aparece a ti algo? Eh, si la aplasto wey Y me parece punto de control wey Aplasto B Reclama punto de... Punto de control, pero me dice Reclama punto de control de... Campos cultivo de... De 0 y de 6 wey Creo que tenemos que limpiar acá wey Los... Bots wey Los robots wey Campos de control wey ¡Ch stop! Aplio tivemos el Sí, sí, sí ¿O dónde te marca a ti? Aquí me parece granja, güey El centro de investigación Ya fuimos, ¿no? Estábamos ahí, güey Vamos aquí al Dice Encuentra la granja Ostrakmark Pues vamos a donde te marca Desde al principio, güey Esa madre, güey Ah, no, ese no, ya no Refugio Sí, fíjalo, ya Pero no, no es acá, güey ¿Dónde estamos? Estamos acá, güey Vamos al aeropuerto, ¿no? Ajá En el 1 1 Acá, acá, acá Ay, ay, ay Tenemos que encontrar, hay armas aquí, dice Pa' encontrar No me sale, güey Ahorita aquí vamos entrando Mira, aquí ya vamos entrando Hubo un que subterráneo aparece acá, güey Mira, me marca Vente, vente pa' acá, vente pa' acá ¿Dónde estoy? Voy ¿Ves algo? ¿Tú mames? ¡Tú mames! ¡Tú mames! ¡Me aventó! Mira, es como brinque Sí, vente, antes de la guerra Alguien me esperó Es un nivel 2 eh, aguantan más wey ¿Qué traemos? Están invisibles estos weyes eh ¿Cuál es ese? ¿Dónde está ese wey? Estás acá arriba Mira, hay un grandote enfrente wey Ya lo viste, está parado wey Hay que tratar de meternos a las cabañas eh Corre wey, que nos recibe el otro wey eh Mira acá Uh, buenísimo aquí Hay ventana para disparar wey Cierra las puertas wey Que falta viene 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 ¿Dónde está? ¿Qué? Te lo saco Te gusta, te gusta dispararme A ver Dale A la verga wey, metió un vasucazo wey Hijo de la verga wey, déjame cura wey Mira, los tiquines Una vez cabrón No sé, una vez Estás cerquito, no puedo tirar hasta acá A la madre wey Nomás me piso el cabrón wey Deja, te lo puedo tirar a su casa wey Ahora que? Si Joder la verga Uy, no tiran las granadas eh ¿No tienes llamas o casos? Si wey, pues no puedo disparar, está muy cerquita wey A ver, a tu lado, a tu lado, a tu lado A tu lado No tengo aquí No terminas Un maldito She always salió Un maldito Un maldito ¡No! 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 ¡Ya te he oscuras wey, Blue! ¡Ya te he oscuras wey! ¡Ja! ¡Escreva, cerra la puerta! ¡Ahorita, regresamos! ¡Levántame! 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 ¡Aquí estoy igual, eh! ¡No mames, wey! ¡Si es curas, wey! ¡No traigo ni uno, wey! ¡Tengo que sacrificarme, wey! ¡Venga, curarme primero! ¡Primero y yo después! ¡Tu cola! ¡Quiero coger una vendita, wey! ¡Pero no! ¡A ver, echalas! ¡No mames, wey! ¡Ahí están! ¡Solo tres, wey! ¿Me escaré pobre o qué, wey? ¡Pues son las unas hijas que tengo! ¡No tengo muchas, wey! ¡No mames! ¡No, pues sí quedas rico, wey! Y es una de mi pinche blue, me voy a patrocinar todas las cosas, wey. Es el único que tengo como mi hija. Tomas o degas. Not Iraq ¡Pues es el mismo que hubiera pedido! ¡No muούμε! ¡No mu früh, noeraldos! ¡No me franchise! ¡No a nadie que hubiera elegido listos, wey! ¡Pues escyj que hubiera elegido listos! y evolucionando vínidos. ¿Que tiene el guitarrampo? Debe salir puro un chingo de malas dueño Venga, al agua, aquí, güey Ay, que no puedo desbloquear, güey Deja a ver si tengo habilidad para romper esa cerradura, güey Deja a ver si puedo, güey, poner más puntos, güey, habilidades, güey Ah, si, este químico, güey, no puedo subir, güey ¿Tienes para abrir puertas, güey? ¿Eres especialista en abrir puertas, no? Eh, no creo, déjame ver No tienes ni uno, güey, para que le subas ahí, güey ¿En abrir puertas? Sí Por esa cerradura, güey Eh, que está en el rumbo a la derecha, güey Sí, 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 sí Sí, estoy máximo Sí pudiste, no Espérame, espérame Es que está full derecha, güey Ahí dice por esa cerradura, güey Es el segundo, güey El último, la derecha El segundito, güey, está abajo, güey Sí, 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 yo sé Naco Ya, ya gasté todos ¿Dónde está? Aquí está, güey, mira, acá Tienes púas, tienes esa madre, güey Ahí está, mira Te va a ver algo chido, güey Soy máximo de ese No hay nada Nada Neta, güey Qué pobre nomás aquí, buena pinche caja, güey Munición del 32, güey Del 270 yo no ocupo, ese no A ver qué Un rifle, una mira de rifle Ya traigo granada, güey Voy a llevar la granada Granada de humo no sirve Adhesivo de bengala Es que la bengala, ¿para qué sirve, güey? No te ayuda en nada, güey Del 7, aquí hay, güey El 32, calibre 12, güey Ah, calibre 12 es escopeta, ¿no? Sí Calibre 12 es escopeta, güey Si me lo llevo, güey Ish, no puedo correr, güey A ver, deja ver qué tiro, güey Deja ver qué tiro Armas, pues todos los de listo, güey Aquí está el búnker Vamos a usar el búnker Aguanta, 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 papi Aguanta Munición blindada del 44, güey Ah, pues es Es pistolita, güey, ¿no? Sniper este Del 50, güey O sea, del 5 Este del 5 voy a tirar, güey 58 balas llevo del 5, güey ¿Dónde está el búnker? Listo, güey No quiero lootear más, güey Por si encontramos armas, güey El búnker es para Para guardar cosas aquí, ¿no? Creo que sí A ver, vamos ¿Qué hicieron ahí, güey? Ahorita vamos a ver Necesitamos ver, ¿no? Tengo miedo Mira, dos armas hay aquí, ¿eh? Hay que buscarla nomás A mí no me salió, güey Una radio, güey Mucha radio, güey Aquí hay una caja, güey Blindada del 6, güey Hola, cabrón Espérate, no me empujes Cabrón El 270, güey ¿Qué te sirve, güey? Es del black Car, hilo, botiquines Va, Dios, no hay nada bueno, güey Mira, deja cambiar mi Mi mira Tengo una mira del 3 Ah, pero sí que es tu control, güey Que te voy a poner pilas, güey Acá hay otra entrada, ¿eh? Pero ahorita le checamos allá, güey Acá hay otra entrada, güey Tengo una mira de nivel 4, ¿eh? No, ya traigo, güey Se la puse a la pinche... Mira, hay una puerta roja, güey Y hay otra que es una cueva, güey Más abajo, güey La roja dice sit O sea, salida, güey No creo que sea esa, güey Mira, esta es la izquierda Es esta, mira Ven Pero hay que ver los bunkers primero En las de estas ¿Qué es? Cojo granada, güey Cojo la granada Compensador, güey No, güey Vente para acá, güey Es que esta es salida, ¿no? Vente, aquí hay cajas Creo, pues, para lotear No, no hay nada para lotear No hay nada, güey Te dije, güey No me haces caso, güey No me haces caso, güey Mira acá Espérame, no puedo correr resto y yo ¿Por qué? Deja tirar cosas ¿Qué te quieres llevar? Escuchas el ruido, eh ¿Esta? ¿Munición? No ¿De cuál? ¿Del 7? No No, ya no, güey Acá mira, armas, güey Ya me parecen armas acá, güey Acá hay un baño, güey Está cerrado ¿Te espero? Sí, espérame Estoy sacando un montón de... Ay, que tantas pendejas llevas, güey Llévatelo Las malas balas Las que utilices, güey Tengo miedo Olvidemos el pasado Tengo miedo Ya estoy Ya, Juanos, pues Sin miedo al éxito, papi Sin miedo al éxito ¿Arriba o abajo estás? Abajo, güey ¿No subiste por las escaleras? No, güey Ah, aquí hay mi cámara, güey Aguántelo Gracias, José Seclair por tu like Aquí está Aquí hay cuatro armas, eh Sí, güey, por eso, güey Vete, güey Ahí no hay nada, güey ¿No hay nada aquí? Ok Este es puerta roja, güey Derecha o izquierda Uno no trae... Uno trae dos Y el otro no trae nada, güey ¿Dónde le damos? Este es para afuera Vamos para acá Ok, güey No hay nadie Pásale Pásale, my friend Aquí hay una arma, era ¿Cuál es, güey? No, no, es barril extensivo Ah, no, güey MP5, güey Ojito, me lo llevo, güey A mí me parece otra cosa Pues sí, güey Como silenciadores, algo así A ver, déjame el acomodo, güey Déjame el acomodo, güey Quita el otro, güey A ver... Inventario... Esta la... Esta no me pe, güey Accesorios, güey Para medic, response Me llevo una granada, por si acaso, ¿no? Ah, sí, güey Pero no tengo balas de esa, güey Ah, mira, aquí tengo una caja de... De balas, güey Si, ya la mire Vámonos Yo no puedo correr, güey Ya está sin lleno No veo ni nada, güey Acá la puerta roja está, güey Vamos a ver, güey Si hay algo Es donde entramos Es donde entramos Ahora vente, vamos a... Vamos para la derecha ahora Puedo correr Ahí hay otra puerta Vamos para acá, güey Aguanta, deja acomodo de mis armas, güey Y tira la pistolita, güey Dale Porque la pistolita ya no sirve, güey Y el nivel 3 de esta madre va a... Una ranura Aquí hay otra pu... Aquí hay otra puerta, ¿eh? Accesorios Dejado Jiménez Aquí hay otra puerta, güey Con costa La Queles El El Queles Queles Lo Te Queles L Queles 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 Cu moje Queles Queles Es la misma güey, nos amamos güey, es la dos güey Es la dos güey, mira Es que dice coleccionales, planos, balizas, transmisión güey Debe haber algo por acá güey Es la misma entrada, vente, vámonos Entramos por donde mismo, ¿no? Sí güey Vamos acá güey Ah, no Es el mismo baño y todos Vamos hasta el fondo entonces Sí güey La puerta, acá a la derecha güey Güey, me asusté güey ¿Puedes abrir? No, necesita poder Tiene electricidad güey Vamos a buscar si podemos hacer electricidad Vente, aquí hay una puerta Vente, aquí hay una puerta Se cago ahí Todo se mira bien familiar, eh ¿Qué hay aquí? Está vacío Está vacío Como tu cabeza No mames, entramos a donde mismo, ¿no? No No güey No, no, es otro lado Del 240, aquí está güey Del 9 güey, si ves balas del 9 me avisas güey Si ves balas del 9 me avisas güey No, el 9 estoy ocupando yo también güey No mames Tengo la del 7 y del 9 No hay salida dice acá güey Este va para abajo Este va para abajo güey Tengo miedo, tengo miedo Tiene electricidad güey Necesitamos electricidad güey Puta va Si, tú no puedes correr, eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Yo por eso? Tú la aventaste güey Fue una granada Fue una granada güey Ya que no te vi güey Esa granada me estaba haciendo no correr Jajajajaja No mames Bueno, o sea los aviones güey No hay nada, eh Si, si, es lo que estoy viendo Ojo Este otro lado güey Pero aquí está para afuera, ¿no? Ni idea güey No, porque no hemos looteado güey Mira, te has cerrado todo güey ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? Por favor Primero yo Madera güey Eh Eh Municiones del 7 Del 7 creo que ya tengo un chingo güey Ah no, pues me sirve todo güey Esta no La escopeta güey Hilo güey ¿Yo por qué quiero hilo güey? Que hago mi tanga, ok güey Del 2-70, calibre 12, escopeta güey Es asco 70 güey A otro lado ¿Quieres balas de la pistola? De la pistolita? Ya no güey De la pistolita ya no güey Ya lo tiré güey la pistola güey Voy a tirar un chingo de pistola Voy a tirar un chingo de pistola Voy a tirar un chingo de pistola ahí si la quieres eh El 9, creo que sí güey, a ver A ver A ver mira Asten Aguanta Estaban dando balas del... No, no, no Esto es del 9... 56 Inventario, balitas Hay muchas cosas que no, no... Necesitamos regresarnos eh A esta pistola güey Necesitamos regresando e ir a buscar más cosas Porque hay más cosas aquí que no Acá no? De este lado En la izquierda, ¿no? No hay nada, güey, está cerrado como tus nalgas, güey A ver, aquí tampoco no hay nada ¡Ah, perro! Está lloviendo, me espanté, güey Aquí ya regresamos, ¿no? Ve, hay una luz, güey No mames Será nuestro destino Es camión, güey Ya luteamos acá, güey Aquí hay una puerta, güey Por esta avenida ¿Entramos, no? Creo que sí, güey Dice salida, güey Dice salida, güey Por aquí no hemos entrado ¿Oh, sí? Está vacío, güey Es decir, sí, güey, estamos regresando Tú abriste este y dijiste, está vacío, güey No, mira, porque aquí hay tractores Estos tractores no estaban ¡Lobre de Dios, güey! ¡Lobre de Dios, güey! Puede ser, güey ¡Oh, vete para acá! Mira, acá hay más contenedores abiertos Mira, que podemos abrir Madera Una vaina La boina Municiones de su postil, güey Inventario Mochila Agarré unos pantalones No sé si no tengo puestos Un casco No tengo puesto un casco, güey Chequeé mi cabeza A ver No, güey, es una gorrita, güey ¿Una gorrita? ¿Entonces cómo ¿Cómo se equipan? No sé, güey Es que está mirando también, güey Es que no se puede ver el mapa acá, ¿verdad? Filtros A ver A ver Mmm, no Son puras balas, güey Puras balas Que tengo un chingo acá, güey Gansúa Vengala de emergencia Se lo tiro, güey Vengala de emergencia No sirve, güey Tengo dos ampliados, güey Pero no me deja poner ni una arma, güey A ver Accesorios Modulo No, no me deja No me deja, güey Poner ni una, güey A ver A ver, checame, ya voy Creo que ya me lo puse Ah, pero siquiera es diferente A ver Ah, si te lo pusiste ¿Cómo te lo pusiste? Eh, vete a Al mapa En inventario Ajá No, 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 no Perdón En ¿Dónde era? Equipo Desafíos, tareas Ok, era en En profile En perfil Ajá Y vete a Parel Ahí te va a aparecer todo Ah, ya, güey Y todo lo que has agarrado Ahí te va a aparecer Ahí te va a aparecer Y todo lo que has Efendimiz Y todo lo su slee No, no Eso Ay, width Esa A Lind cookie and ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero quítate la máscara porque la máscara te empaña la vista Ay, ya está frío Ahí está El mío es todo feo, pero vanos ¿Por acá no? Ya no hay salidero, ¿verdad? Mira, aquí está el 3 Pero este, por este 3 Pasamos ya No hay ojo en el 2 Vamos por la izquierda Vamos por la derecha Mira, ahí están los camiones Vamos por la izquierda Gracias, Nelida Rodríguez por tu aire ¿Qué onda? ¿Qué onda Rodríguez? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida Estamos aquí sobreviviendo, güey, con el Blutocker 13 Me cae salida, güey, creo, güey Sí, es la salida acá, güey ¿Ya he salido? Sí, ya está la salida Hay que salirnos ya, ¿no? Pues sí, güey Ya me enredé aquí Estamos dando vueltas nomás aquí A ver dónde estamos en el mapa En el mismo lugar, güey No, estamos bien lejos Mira dónde está el Bunker Por dónde entramos Ah, sí, sí, ya está, güey ¿Tú es que salimos? Vamos, F Vamos a ver por dónde Por dónde nos vamos Por dónde nos vamos Está la salida, mira Está lloviendo, güey ¿Este qué es? ¿Cuál? ¿Este que está allá? No sé, güey ¿Quieres ir? Vamos No, ese es el punto de luz Está muerto, ¿no? ¿Puede ser el que matamos? El que matamos, güey Nooo ¿Este que está acá? Sí ¿Está muerto? Ah, no, güey Sí, sí, es el que matamos Pues no lo puedo atravesar, güey Siempre se atrae esa, güey Vamos ahí a la... A la torre esa, a ver si podemos entrar Está otro búnker, aquí, mira Está otro búnker, aquí, mira Luteamos arriba, veamos qué pedo arriba primero ¿Qué entra? Ok ¿Aquí ya luteamos, ya? Ya luteamos, sí, güey No 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 sé, güey No, güey, no me luteas acá, güey No, güey, mira qué caja es, güey No me empujes Mira Mira ¿Qué te tocó, güey? Pura balada me tocó a mí, güey 2.70 2.70 Derek No se puede entrar, güey No se puede entrar, güey Vamos a darle la vuelta Ve a que va a que va a que区 Quina subida Emergencias familiar signaling Chamarra, wey. ¿Ya entrates? ¿Si subiste? Si, pues pude subir, wey. ¿Por donde? Por atrás, wey. Mira que hay un robot, wey. Los curitas, wey. Se vaya a quejar, eh. Voy al ojito. Más subida, eh. Aperte subir hasta arriba, wey. Una adrenalina. Buena. Y agárrate las curas aquí que hay. Ya. Te estoy diciendo hace rato, pues, que hay curas. Wey. Porque luego ahí andas. Ay, no tengo curas. No tengo curas. Ayuda, ayuda. No tengo curas. Vas a activar algo acá, wey. Pense que era. ¿Activates algo? Sí, wey. Cuanto. Un inventario aún. Encontré un arma ¿La encontraste allá tú? No, güey ¿Dónde? Está aquí abajo Hasta abajo Es un rifle Acá hay una pistolita, güey No sé qué nivel es Oh, está otra arma aquí abajo, eh A ver Pistolita nivel 2 Pero pistolita creo que... No voy a utilizar, güey ¿Qué arma es? Es un rifle Está hasta ahí abajo En los cuatro contenedores Dos contenedores que están en la esquina No, 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 no ¿Por qué te ca... Oh Me caí, güey No, esta es pistolita Mira, aquí está otra arma, güey ¿Y no la viviste? ¿Qué pedo? ¿Tiene los cuatro contenedores? Ahí en la esquina antes de subir para acá Ahí yo la encontré Ahí nos vieron, nos vieron Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, hola! ¡Pedre! Quieren pelear, hijo de la vera. Quieren pelear, güey. Me pego. Quieren pelear, hijo de la vera. Me pego, me pego, me pego. Ese es el otro cabrón que me disparó hace rato, güey. ¿Bajaste, no? Ah, no, quizás. Vamos a pelear, eh. Quieren pelear, hijo de tu madre, güey. Me chingas a tu madre, que a veces me pierdo, güey. Ese es el otro, güey. Te vi, güey. Sube, maldita sea. Ay, puto juego de mierda. Me dejó subir, güey. ¿Qué pedo? ¿Estoy atorado aquí o qué? ¿Dónde? Caí hasta abajo, güey. Ay. Pero ya, ya. Y puish, que me dio, güey. Que no se miran los cabrones. No lo veo, güey. Hay una arma acá abajo, eh. Ah, ya te vi, maldito, güey. Perra madre, güey. No, contigo no voy a gastar las pinches. Es que no se puede mirar más. Tengo un pinche bazookas, hijo de tu mera madre, güey. Uy, fesco, madre. Chaca. 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 Chachara. Chaca. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo después de este mire a comer tulo A ver si jugamos Ah mira, parche we Parche en el ojo Pues no me dejas subir Pero a mi tampoco No te puedes ni agachar verdad No we Esperte creo que ya se mas o menos por donde Nooo, me caí puta madre Es por ahí Sube hasta arriba Sube hasta arriba Pero como salgo de acá we Ahí te mantengo el link we Ahí te lo checo we Agachate ¿Pero de donde? A ver Ay pinche lo we Estas bien we Aquí Si, ahí te iba a decir we ¿Qué es we? ¿Qué arma es? No se, no me dejas agarrarla Ay we ¿Por qué me avientas hasta allá we? Ahí está ¿Qué arma es? Uh, es una SMG Pero es del 1 Está mejor la que yo tengo No sé que tú vayas a tener Sube para allá Sube hasta arriba we Hasta arriba ¿Aca? Ya casi para subir hasta mero arriba Y de ahí te dejas caer De ahí mero De ahí te dejas caer Para acá Por Ahí está Ahora súbete Ahí Encarrérate y brinca Ah, échate para atrás Ahí está ya Puta madre Ah Te hubieras dado con el shift Le di con el shift De correr we Estoy atorado we No mames Estoy atorado we No mames Ah沒有 ¿Qué? ¿Qué? Ah, puta madre, güey. Estoy atorado, güey. No me voy a empujar. ¿Te empujé, no? No. A ver. No, hace para atrás, hace para atrás, hace para atrás, hace para atrás. Lo sustrato de hacer para atrás, si no me deja. Te guiaste, güey. Si. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, güey. Son 100 pesos, güey. Vámonos ya, güey. Vámonos. ¿Agárrate la arma? No, mis armas están del 3, güey. Todos, güey. No. 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 Ah. No. No. No hay un punto de control acá wey, no hay verdad Ya vamos acá wey, mira en el puerto ¿Dónde? Acá bajito donde está el avioncito ¿Qué hacemos ahí wey? En el 1 wey, hay un avion wey Voy a ver algo ya wey Voy pesado eh Aquí no hay nada wey ¿Ese qué es? Una radio Ya le puse, es una misión wey Puse esa wey La misión es de acá eh, es a máquina y hombres wey Ten Munición de De la bazooka Bazooka Ahí está Voy a tirar esta porque no Nivel 1 no? Sí, nivel 1 La que tengo yo es nivel 2 wey Y aquí está otra arma No, una bazooka wey, te la doy wey Dámelo, dámelo, sí, 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 sí Son 100 pesos wey Son 3 balas wey, ya me lo diste wey Tírala A ver Ahí está ¿Ya? Uh, buenísimo Dame munición o la Oh shit ¿Cómo se suelta poquita wey? Poquita, no importa ¿Pero cómo wey? Eh, vete a inventario Ajá Y selecciona la munición Ajá Y le pones drop, drop item Y ahí te va a aparecer cuánto quieres tirar ¿Drop? ¿Cuál es el drop? El, el que está abajo Abajo, abajo en medio Drop, item Y ahí te va a aparecer cuánto quieres tirar Y ya nomás lo mueves con él No wey Te vas a inventario Ajá Inventario A la munición Exactamente Nomás me dice soltar wey Pero no A ver Solte objeto nomás Sí, sí Soltar objeto Pone soltar objeto Ah Y ahí te va a aparecer cuánto quieres soltar Ya wey Te solté wey Del humo ¿Quieres? No, del humo no Quiero puro explosiva Me tiras de un ch... No, después si me lo quiero De humo lo quiero Ahí está Aguanta pa' ahí Aguántame tantito Ahí está ¿Sabes? Voy a tirar Voy a tirar el sniper No Si pega ¿Qué da el changuito? El changuito Gracias Javier Negrete por tu like Qué choco ahí ese carry de los carios wey Y una magnum wey Por la magnum A nivel 2 wey Necesitamos dejar cosas Yo tengo un chingo de cosas ya Vamos a ir a otra torre Se está abriendo aquí Te lo chingo Con el simulo Pues sí Pero Investigación de Fénix Wey Nomás dice wey ¿No sabes algo? Eh... Benditas wey Bueno, una nomás Y siéntelas Un cañón de subfusil wey Es pa' la... Es médico wey ¿Cómo andas ahí de...? Ay, no tengo, no tengo, no tengo Ya la agarré, wey Es porque no tienes novia, wey Aquí hay más munición, creo Que cante, que cante, que cante No tengo, no tengo, no tengo Vente, aquí está la otra, este... ¿Cómo se llama? Como la que encontramos allá Como... Compone o algo así Compone What the fuck? No wey, se rompe Combate iniciado wey I & I I I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Te pegó al tío a mí? Eh, me pegó a mí también Yo traigo balas Está atorado, güey Sí ¿Te pegué en el ojo? ¡Hala verga, güey! ¿Otro? ¿Es otro? No sé, güey Yo no tengo curas Nah, mames ¿Te las acabas de volar, nada? No, pues me disparó como cinco veces por defenderte, cabrón Dijiste curas, ¿no? ¿Viene uno, güey? ¡No mames, ahí viene! ¡Te voy! ¡Ahí viene! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha soltado? ¡Ahí está atrás de mí! ¡Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar! ¡Ven, ven, ven! ¡Dónde está azúcar los pendejos, güey! Yo tengo vida, ¿eh? La verdad que se fue eso No Estoy en punto de morir, estoy en punto de morir Yo tengo 6 de vida wey Cierra la puerta Cierra la puerta, cierra la puerta No, no le vente No, no, no Ya, ya, está muerto, está muerto Está muerto Está muerto No Me dejó 2, me dejó 2 Ahorita venimos No 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 Ya no tengo ahora si eh, ya no tengo No Cierra la puerta, cierra la puerta eh No 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 Claro Tiene un regalito hijos de su puta madre wey om No muertes, sí Me quedan dos balas de bazooka para el granadote, wey Ya está yendo, wey, porque ya lo estamos madreando, wey, ese wey Me meto antes que... No mames, ¿por qué no le hacía daño, wey? Está echando a las manos No mames, necesito curas Sí, yo traigo, wey ¿Te gusta de perra? ¿Te gusta? ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, eh? Intento, wey Ahora le voy Dale turno Voy a dejar otro, voy a dejar otro Ah, buenísima No eres cabrón, muero Muerto Ah ¿Qué pasó, madre? Uy, qué pedo es eso Viene otro, eh? Si lo escucho, ¿por qué lutea rápido, wey? A este wey Ah Viene otro, eh Si lo escucho, ¿por qué lutea rápido, wey? A este wey No lo puedo lutear, este? Yo lo baje, wey No lo puedo lutear yo, eh? Yo pensé que lo podíamos lutear los dos El oso ya cambió de pantalla, wey De su laptop que habia explotado, que le habia roto, wey ¿Cómo? Ya puso su nueva computadora en los carios, wey ¿Ah si? Uh-huh, bueno mensaje, wey ¿Ya va a poder jugar con nosotros? Wey, se escucha uno grandote tambien que viene Como te gusta, wey Tengo una habilidad, wey, que le pongo, a ver Si looteaste al grande, wey No se si va a aumentar Salud, wey, porque, wey, asistencia, wey Salud, va a poner, wey, porque si, va a decir un chingo las El salud, wey Ay, para... Wey, pero... Este para mi no esta muerto, todavia, eh Esta muerto, wey ¿Qué es lo que le metí, wey? Para mi todavía... Se mira que esta vivo, eh Mmm, ¿Te la saco, o qué, wey? Esta muerto, wey, nomas dejé resistol y... Algo, wey Para mi no me voy a luchar Ahí uno el K es cerrado we No wey, va a explotar esta madre Explota A la perga wey A ver A ver Pon uno de esos Ya, ese ya tengo wey Que ocurres ahí Voy a poner a ver más Si nos chingo feo Ahora agarra Que ocurres Ey, agarralo, agarralo Voy, aguanta No vas a creer No vas a creer No vas a creer wey, viene un nuevo grande No viene, 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 viene A ver Y son varios, loco Y son varios, loco Y son varios, loco Tu trapa no funciona wey Ahí no vamos a... ¿Qué pasa? ¿Está bien, Dengue? Izquierda ¡Pantate! ¡No mames! ¡Ven! 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 ¡No entran así! ¡Vamos a todos sus compas, güey! ¡Ven! ¡Ven! No entran así! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, no entran! ¡Ven! 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 Ya no tengo balas, loco. Vamos atrás, eh. Te dejo de tu puta madre. 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 Ya no tengo de este. Bebidas, ¿eh? No tengo A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!